Luego de las quejas y peticiones que la comunidad y los defensores de personas procesadas exigían para la apertura de una ventanilla para poder realizar sus respectivos pagos de pensión alimenticia, fianzas, entre otros, por fin el juzgado penal ya cuenta con una ventanilla para realizar estas diligencias y facilitarles a las personas un trámite más ágil. Así lo mencionó Carlos Rosado Caballero, administrador del juzgado penal de primera instancia. Actualmente abrimos una ventanilla para facilitarle al público y a todos los litigantes, a los abogados los pagos de los derechos, ya se realizan aquí en lo relacionado a pensiones, fianzas, conmutaciones, penales, consignaciones civiles, exhortos, etcétera, etcétera, todos los pagos relacionados ya se están concentrando aquí en la unidad administrativa a través de una ventanilla del fondo para la administración, mejoramiento de la administración, fondo para el mejoramiento. Esta ventanilla va a funcionar de lunes a viernes de 8.30 a 15 horas, de lunes a viernes. Los sábados, los domingos y los días festivos se va a volver al sistema antiguo, los que tengan que cubrir esos pagos con el número que tenemos a un ladito de la ventanilla pueden ir a depositar al banco y el lunes con la ficha de depósito nosotros les proporcionamos los recibos originales.